Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos servidores. Gracias por estar en nuestra sintonía. Este es Cadena de Megavisión AM y estamos ya en Diálogo 21, la edición especial del viernes 12 de noviembre. Muchos temas de los cuales vamos a estar hablando hoy. Ya están nuestros invitados, los panelistas de cada viernes con nosotros para ir ampliando diversos temas de coyuntura. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, por ejemplo, definitivamente vamos a estar hablando de esta escalada de violencia desde el lunes, desde el inicio de esta semana prácticamente y hasta ayer las autoridades han dicho que se ha logrado controlar esta ola de homicidios. Sin duda también es importante conocer su opinión, conocer su perspectiva. Están activas ya nuestras redes sociales, nos busca en Facebook como Diálogo con Ernesto López. En Twitter nos encuentra como arroba diálogo 21 para conocer sus puntos de vista siempre y cuando lo hagamos con respeto. También serán tomados en cuenta. Ahí están en pantalla, en arroba netoloperradio también están habilitadas nuestras cuentas. Ernesto López ya vendrá, está aún disfrutando de sus vacaciones. Muchas personas han estado preguntando qué pasa con Ernesto. Bueno, ha estado con sus 15 días de vacaciones, así que la próxima semana ya se incorpora el martes para que vuelva a retomar este panel. Ya está con nosotros el señor Ronald Lumaña. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Buenos días, Marvin. Buenos días a Tania y por sobre todo un abrazo fraternal para nuestra audiencia, ¿verdad? Que es a quien nos debemos. Sin duda, Marvin Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los contretuiles y buenos días a la audiencia, un gusto. Sí, también ya está con nosotros Tania Pastor. Buenos días, Tania. Hola, buen día Luis, buen día a toda la audiencia, a los compañeros del panel. Un saludo muy cordial. ¿Siguen pudiendo los grupos delincuenciales subir o bajar el número de homicidios? Es una escalada terrible desde el lunes porque del 1 de enero al 7 de noviembre, es decir, hasta este domingo recién pasado, el promedio era de tres asesinatos al día. Llegamos el miércoles con 22. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el análisis de este tema, Ronald? Bueno, aquí la historia de El Salvador se escribe antes de Chalchoapa y después de Chalchoapa. Hasta antes de Chalchoapa, pues aquí había mucha propaganda del control territorial, el manejo del gobierno, que habían bajado los homicidios. Nos hacían mucha propaganda de que un día más con cero homicidios, pero de repente apareció Chalchoapa. Y Chalchoapa nos dijo que eso no era cierto, que el cero homicidios no existía, ya había un cementerio clandestino que ni siquiera fue descubierto por la inteligencia del Estado, ¿verdad? No fue descubierto por la inteligencia de la policía o del ejército, fue descubierto porque una víctima logró escapar, logró huir, el gerente, que era un policía, el gerente del cementerio, la captura, la asesina y la mete a la fosa. Primer cementerio clandestino, eso empieza a desbaratar lo del control territorial, eso nos viene a decir que lo del control territorial solo era propaganda política. Esta semana ha sido sangrienta, o sea que el plan territorial, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el control del territorio nacional? Realmente lo tienen las pandillas, ¿verdad? Toda la plata que es leada al gobierno para el control territorial, pues solo fue propaganda, solo fue para usarla en propaganda, porque la realidad es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es un problema entre las pandillas y el gobierno, algo ha pasado ahí, ahí hay algo que todavía no lo logramos saber a ciencia cierta. Sabemos los resultados, ya sabremos el fondo de la cuestión, pero ¿qué es lo que pasó? Se rompió el pacto, las maras quieren cosas que el gobierno no puede dar, es el problema de extraditar a los pandilleros estos que está solicitando Estados Unidos, o ¿qué es? Pero que hay un problema grave del Estado con esta gente, lo hay. Veamos, esta es una versión, yo podría decirte que hay como cinco versiones que están circulando en relación a por qué ha habido esta alza de homicidios. Esta es una respuesta, lo de abrir las válvulas, es una respuesta, ¿qué quiere decir abrir las válvulas? Quiere decir en la jerga, pandilleril, que es como una autorización que han recibido las dos pandillas para iniciar, digamos, una jornada de ajusticiamiento, ya sea entre pandillas, ya sea hacia el interior de la pandilla, o ya sea con personas que las pandillas tienen vínculos, ya sea con extorsión, ya sea con negocios. Entonces, esto les permite a las, estas cuatro posibilidades es lo de abrir las válvulas, ¿no? Entonces, y esta es una respuesta que surge ya en los últimos días, incluso el periodista Héctor Silva Ábalos era uno de los que manejaba la tesis de abrir las válvulas. Y surge como una respuesta, entendería yo, al planteamiento del gobierno de que hay grupos oscuros, decía el presidente Bukele en su tuit, detrás de esta escalada de homicidios. Ahora, ¿qué significa todo esto? Quiera así o no, el más golpeado es el gobierno, porque tal como lo decía Ronald, este, demuestra... Y la población. Bueno, en el sentido que es la que siempre ha salido afectada, pero en el caso del gobierno, la imagen del gobierno de esta escalada de homicidios demuestra que el plan de control territorial no ha tenido o no tiene el control sobre los territorios, como se había venido diciendo. Por lo tanto, quizás el más interesado en que esto se aclare, si es que hay fuerzas oscuras detrás, como el mismo presidente Bukele lo ha dicho, teniendo el OIE, la policía, la fiscalía, deberían de presentar a estos grupos de interés que están detrás de esta alzada de homicidios y procesarlos, porque solo decirlo y no proceder a investigarlo es caer en el mismo juego que antes tenía ARENA y el FMLN, que se culpaban de que el uno y el otro estaban detrás de las alzas de homicidios. Tania, ¿cómo se analiza lo que está ocurriendo? Que nos ha llevado nuevamente a cifras del miércoles, repito, 22 homicidios. En El Salvador hemos tenido días de 40, 42 hasta 44 en 2015, que recuerdo que fue el año más violento. Más violento. Que promediaban 35 días, 35 homicidios al día en una escalada como esta. Sí, yo siempre he insistido que este problema, al ser un problema estructural que se dejó avanzar desde incluso época de la guerra y ha venido creciendo y grave, fortaleciéndose con los diferentes actores gubernamentales que hemos tenido, no se va a hacer, es decir, lo que destruimos en más de 30 años no lo vamos a poder corregir en dos años ni en uno. Y con esto tampoco estoy defendiendo a nadie, nada más estoy poniendo hechos ciertos sobre la mesa. Y es que ahora a este gobierno le corresponde tratar con todo esto que hemos arrastrado por años y darle una solución o por lo menos sentar los cimientos para darle una solución. Porque en este mismo escenario, en ocasiones anteriores, yo he advertido que vamos a hacer con estos grupos. No podemos estar en guerra permanente, en planes permanentes, sin darle una solución al problema de fondo estructural. Porque al final viene un gobierno, viene otro gobierno y vamos a seguir intentándolo, pero no se va a solucionar el problema mientras no se ataque la raíz del mismo. Me parece que hay un aspecto bien importante que se debe tener en cuenta. Y es que aquí nosotros estamos haciendo un análisis político de los actores políticos, pero se nos están olvidando que detrás de todo esto hay víctimas y hay familiares de las víctimas que son los que están esperando resultados y a eso quiero llevar yo. Pero hay que tener o debemos fomentar una cultura de empatía, una cultura que si las personas que están a cargo, porque por ejemplo vamos a hablar del caso del ministro de Seguridad, a mí me parece una persona muy preparada, pero que está confundiendo el rol de ministro de Seguridad con el rol que tuvo en el pasado de fiscal. Hay que hacer lo que uno ha aprendido a hacer, tiene que saber comunicarlo, porque a veces no se sabe comunicar y la forma en la que se comunica definitivamente es muy importante. Estos casos son bastante delicados, son bastante sensibles. Sí, es lamentable que esta situación se esté dando, sin embargo creo que el despliegue que se ha hecho por parte del gobierno en estos días ha estado dando resultado. Se nota claramente que es un mensaje de las pandillas al gobierno por todo lo que se está dando en la política, toda la coyuntura, los desafueros, los desacuerdos que existen entre algunas bancadas. Viene el fin de año y hay que negociar y hay que tratar de ver otros temas en donde tal vez ellos mismos están tratando de poner algunos temas en la mesa y el gobierno pues ya hemos visto que no ha cedido ante sus temas o quejas que han tenido en los últimos meses. Lamentable mucho esto, lo de los desaparecidos, que viene siendo un tema desde hace ya bastantes meses, desde bastante tiempo y creo que desde el año pasado venimos haciendo la observación de que los desaparecidos vienen en aumento y que hay que implementar más fuerza en cuanto al tema de la investigación. Hablando de municipios y hablando de centralizar la situación, San Salvador ha sido el epicentro de los homicidios. Vemos ese mapa, esa gráfica que han elaborado los compañeros en el periódico y está centralizada la cantidad de homicidios. Los grupos tienen mucha más fuerza. Fíjate que este mapa, si lo dejan un momento, este mapa nos permite analizar, digamos, qué sectores controlan qué pandilla. Entonces ahí podemos ver cuál es la pandilla, digamos, que ha decidido alzar los homicidios, porque estos son territorios que controlan las pandillas. Entonces ahí podemos ver qué pandilla es la que ha alzado los territorios. Y esto sirve para el análisis, por ejemplo, a la hora de plantearnos qué es lo que está pasando. Entonces también, fíjate que yo quería retomar esto que dijo Tania, que me parece interesante. Esto de acusar, digamos, a alguien de que está vinculado con algo sin pruebas, digamos, y con el, digamos, el error de generalizar que quizás todos los desaparecidos pueden estar desaparecidos por sus vínculos delincuenciales, es algo bien temerario y arriesgado. Ahora, los desaparecidos son por muchas causas, por muchas causas. Lo que sucede es que como no se investiga esto, no puedes ni generalizar ni descartar de que lo que hay ahí era vinculaciones. Existe un subregistro. Exacto. Sí, es que me parece hasta simpático realmente ver la forma como tratan de justificar lo que está pasando. Esto no tiene justificación. Aquí no podemos venir a decir, arena, los 30 años de arena y del frente. No se vale, hombre, perdóneme. Hay gente muerta en las calles. Hay asesinados por todas partes. Hay niños desaparecidos. Sale un ministro irresponsable que debería renunciar a estas alturas. Venir a culpar. Hoy es la culpa de los padres. Hoy es culpa de los periodistas. Hoy es culpa de todo el mundo, hasta del lado oscuro, dijo el presidente. ¿Cuál lado oscuro? Aquí lo que hay es incompetencia. Aquí lo que no hay es control territorial. Y el mapa ese me dijo claramente que el control territorial lo tienen las pandillas en toda esa zona. Entonces, justificar eso es imposible. No es correcto. Que es culpa del presidente el que esté este problema social, esta guerra social, no lo es. No lo es. ¿Verdad? Pero él debería estar viendo cómo se soluciona, no cómo se agrava. Por ejemplo, ¿de dónde vienen las maras? Las maras vienen de esta sociedad. Eso es lo que hemos creado en dos siglos de oligarquía. Eso es lo que hemos creado en dos siglos, de no darle educación a la gente, de no darle salud y de tener sumida en la pobreza a la gente, de tener olvidados los pueblos, de tener a los jóvenes tirados en el campo, a los campesinos, no darles ningún tipo de atención. Entonces, este es el producto de eso. ¿Cuánto tiempo lleva hacer este cambio estructural? Porque esto lo podemos hablar a futuro. No, es que primero hay que tener claro cuál es el problema actual. Pero si yo vengo a decir aquí, como dijo el presidente, el lado oscuro, fuerzas oscuras. No, hombre, no, es irresponsable, perdónenme. Aquí la oposición es muy fuerte, ya se aliaron. No, hombre, pero de repente sale con un discurso diciendo que esa oposición de la esquina ya no sirve. Y la verdad que yo estoy de acuerdo, o sea, aquí no hay oposición política. Ni arena ni el frente sirven para nada, están totalmente acabados. Y los otros partidos nos tienen comprados en nuevas ideas. Entonces, por eso es irresponsable en estos momentos decir que hay que ponerles pena de muerte. Primero no se puede. Y ahí Tania nos puede explicar en una buena síntese por qué no se puede poner pena de muerte en El Salvador, por más que cualquier político, diputado, demagogo lo siga repitiendo. Eso es demagogia. Hablar de pena de muerte es demagogia. No se puede. Entonces debería, digamos, esta administración que tiene un buen caudal político de apoyo popular iniciar a resolver este problema de una manera distinta, distinta como lo ha intentado hacer el FMLN y Arena cuando gobernaron. O sea, de parte, y vuelvo a insistir en esto, de parte de analistas estadounidenses y de algunas agencias de seguridad está la convicción de que el gobierno actual está negociando o tiene una tregua con las pandillas. Es cuestión de tiempo para que, si eso es cierto, se revele toda la trama, digamos, si esa negociación existe. El paro ya lo hizo. Entonces, más adelante le va a estallar esto como le ha estallado, digamos, a Arena y al FMLN este problema. Durante ya 30 años se fortaleció este tipo de conducta en el hecho de... Desde la guerra. De sentarse a negociar con las pandillas a cambio de votos, porque no era por otra cosa más que por eso, porque entendieron, conocieron el alcance, el mismo análisis que acabamos de hacer acá, de cuánta gente cubre o abarca ese movimiento social de las pandillas, esa subcultura que los obliga o los lleva a hacer. Ahora, si este gobierno lo ha hecho o no, no me consta. No me consta, no tenemos prueba de eso. Lo que sí tenemos prueba y lo que sí estamos viendo es de que ha habido represión, ¿verdad? Ha habido represión y ha habido una situación en donde la mano dura, que antes se quiso implementar, hoy se ha aplicado de otra manera. No podemos hablar únicamente de... Es decir, esto es un problema que necesita una solución integral. Sí me parece que se están realizando acciones que en el pasado no se dieron, pero definitivamente siempre se puede mejorar. La situación es que uno no puede enfocarse únicamente en el tema de los homicidios. Por supuesto que hay un drama humano detrás al que hay que prestarle tremenda atención, pero el financiamiento de estos grupos, de estas estructuras, precisamente vienen del delito de extorsión. Entonces, eso indica que la política criminal, por lo menos en persecución penal, en persecución del delito, debe estar enfocada, fortalecer esa área de investigación definitivamente para cortar de raíz el financiamiento a las pandillas. O sea, que hay muchas otras aristas que se pueden verificar al respecto. Escuchándolo así, es un problema demasiado complejo como para atenderlo. Es demasiado complejo como para decir que lo vamos a analizar. O para no atenderlo. Una de las aristas en este panel, o para no atenderlo. Por eso tiene que ser bien multidisciplinario ese, digan primero, quienes negocien, que tendría que ser una negociación liderada por la Fiscalía General de la República para que no haya violaciones a la ley, debe de estar acompañado por sectores multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, las pandillas son, tú hablas de que eran una subcultura, ¿verdad? Pero si usamos a, digamos, a Manuel Castel, esto es la exclusión de los excluidos a los exclusores. Por eso es el grado de violencia que hay. Bueno, aquí lo que se necesita es un gobierno formal, serio, que tenga un contexto histórico de este país, de estos dos siglos que hemos vivido de república, que pueda entender bien el problema para poderle dar solución. Ronald, un paréntesis, tú acabas de decir algo, mire, en el país hay gente que puede ayudar a resolver este problema, lo hay, hay profesionales en eso, lo hay, no tienes ni que irlos a buscar afuera, pero no están en el gobierno, nunca han estado en los gobiernos. Y ese es el error de nuestra clase política, de todos, que a los expertos, a los que saben, no los llevan para que resuelvan ese problema. Hay que ser radical en los problemas sociales, y ser radical es ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es que nosotros estamos viviendo una guerra social, que vino de una guerra civil, que esa guerra civil vino por una dictadura militar que había acá, entre los militares y el PSN, su última faceta, que la habían montado allá en 1932 con Martínez. Entonces, hay que tener el contexto histórico de dónde viene el problema, ¿por qué se dio la guerra civil? Porque aquí había dictadura, aquí la represión política era terrible, más que la económica. Hoy tenemos un problema de represión política, hoy tenemos un problema económico que muy pronto nos va a estallar, ya se darán cuenta, y todo esto concatenado a una guerra social que tenemos con los jóvenes metidos en las pandillas. Esto, ¿no de la guerra? Si todos quedaron con armas, todos quedaron sin trabajo, todos quedaron sin oficio, perdón. Sin atender la posguerra. Sin atender la posguerra, como se debió haber atendido, ¿verdad? Quieren de un día para otro alcanzar cierto estatus y dejan de lado mucha información que incluso llega a omitirse que existe un fenómeno en donde existen territorios donde no puedes entrar, pues, simplemente. Pero que lastimosamente hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes que hoy por hoy no manejan esa información y parece increíble, pero no manejan esa información de que si yo vivo en X colonia, no me puedo trasladar a la colonia Y, ¿verdad? Aunque yo tenga a la novia, al amigo, a mi mejor amigo aquí y estudiamos juntos, pero eso viene de hace mucho tiempo. El problema es de que hoy se está dando más el fenómeno porque no ha habido información. Obviamente tenemos una deuda en cuanto a educación que nuestros jóvenes no salen bien preparados, no conocen de la realidad nacional, no conocen de las situaciones en las que estamos viviendo y realmente, pues, todo esto se suma. Hay una aprobación esta semana en la Asamblea Legislativa, se hizo una reducción del 10% del gasto corriente, les decía, al 6%, 4.5% va a ser manejado por una dirección nacional de municipalismo y 1.5% que llegará directamente a las alcaldías. ¿Cómo van a hacer frente algunas alcaldías que dicen que dependen del FODES? El FODES era la única ley de desarrollo humano que existía en este país. Jamás lo quisieron ver. Así lo que hicieron fue desprestigiarlo, ¿verdad? Con casos como el que mencionaba el joven aquí del alcalde arenero ese que se robó alguna plata. Pero hay que verlo claro. Ese alcalde, él y su consejo y yo eran mañosos. Ellos llevaron el dinero. ¿Por qué van a culpar al FODES de eso? ¿Qué culpa tiene la ley del FODES? ¿Qué culpa tiene el proyecto del fomento de desarrollo humano? Nada, ninguno. Hay una cosa que se llama FODES 25 y FODES 75. Sí, y ella estaba... Es que la ley es clara. Dicho para eso, que se podía utilizar para ese... Sí, te lo digo. Yo hice esa ley. El 25%. Te hablo con propiedad. La ley es clara. Si alguien llega y se roba el dinero, nadie puede hacer nada. O alguna malversación. O una malversación. Pero mucho dinero que los alcaldes malversaban, por lo general, era de los ingresos corrientes de la alcaldía, no de FODES. Porque el FODES 25 autorizaba pagar salario. El 25% dijo, pero lo que más malversaban eran los ingresos corrientes de las alcaldías, porque es lo que tenía menos control y no tenía una ley estructurada como la ley del FODES. Para hacer el resultado inmediato de esto, primero van a despedir qué cantidad de gentes. ¿Unos 6.000 en todo el país? Bueno, cada alcaldía opera de forma diferente. ¿Verdad? No hay un dato todavía. No hay un dato, pero ya te imaginarán las miles de gente que quedan sin trabajo. Los jóvenes becarios que perdieron ya sus becas, estamos hablando de miles de jóvenes en los pueblos que perdieron sus becas. Toda la parte de la cultura que se va a perder, porque cuando yo hablo de desarrollo humano, es que el FODES le daba desarrollo cultural, educativo y de salud a la gente. El FODES pagaba muchos maestros para las escuelas. El FODES tenía clínicas médicas en sus alcaldías. Bueno, mira, en vez de haber hecho ese hospital de mascotas, que qué bueno que lo hicieron, ¿verdad? Pero no todas las alcaldías debieron de haber tenido con el FODES una clínica para mascotas en cada municipio. Para eso sirve el FODES, para desarrollar los pueblos, no para estar centralizando todo aquí y después no lo van a poder manejar. Vamos a entrar a una situación de crisis económica y le vas a subir los impuestos a la gente. Entonces, yo creería que, ¿cómo lo van a solventar? Mira, las alcaldías grandes tienen posibilidades de, porque tienen empresas, digamos, ¿verdad? Para el caso de la alcaldía de San Miguel factura mensualmente de ingresos en su histórico, ¿verdad? Puede ser más o un poco menos, un millón y medio de dólares mensuales, por ejemplo. Pero el FODES representaba para San Miguel como 7 millones de dólares al año. Entonces, imagínate lo que eso puede significar, que ya no lo va a tener la... Digamos, esa cantidad no lo va a tener el municipio, va a tener el 1.5 de eso. Números rápidos, por ejemplo, para 2020 fueron 497 millones de dólares los que se entregaron en FODES. Entonces, solo con esa reducción serían 298 y todavía esto dividido 1.5 para las alcaldías y el otro... El alcalde de San José Vía no le explicaba algo. Mira, que eso es grave, ¿verdad? Si tú recuerdas, él hablaba que muchas alcaldías del FODES sacan para recoger la basura en sus municipios. Entonces, ¿por qué? Porque, primero, fíjate, es cierto, hasta el pueblito más pequeño, por la idea consumista que tenemos, produce cantidades de basura grandes. Entonces, y al no tener, digamos, FODES para ir a recoger, vas a tener que cobrarle a esa gente hoy por la basura que bote. Mire, yo lo dije anteriormente y para mí es un experimento bastante interesante para tomar en cuenta lo que ha pasado con el uso de los FODES. Yo entiendo la posición y la explicación que nos da Ronald. Sin embargo, también sé y conozco de muchas alcaldías que se han llenado de gente, que han pagado con esos fondos sus planillas, pero que también ese otro 75% que se debe de usar para proyectos, ya los tienen comprometidos en proyectos que ya están apadrinados o hablados con otras empresas o familiares. Y eso así ha sido siempre, todo el tiempo. Han dicho que van a poner delegados para esta Dirección Nacional de Obras Municipales a quienes las alcaldías les entreguen las carpetas y ellos en una zona centralizada determinará si funciona o no el proyecto. Mira, lo que él está diciendo, eso es un problema de corte de cuentas, no de FODES. Si la corte de cuentas no funciona al revisar las licitaciones y todo eso, es problema de corte de cuentas, no del FODES. Y centralizar eso, así era antes, así era con el PCN. Tú sabes que aquí todavía está el edificio ahí en la Avenida España, que era la Proveduría General de la República. Había todo concentrado, ahí se compraba todo. Entonces dejaban a un militar allí y solo lo dejaban seis meses, porque con seis meses ya bastaba para que saliera millonario, ¿verdad? Sí, porque le daban comisión por las compras. Claro, entonces la descentralización del Estado es eso, es FODES. Hay que descentralizar eso, no hay que centralizarlo. El problema se va a agravar. La corrupción en esta Dirección Nacional de Obras Municipales, ¿podría atentarla también? Sí, lo que sucede es que el problema en cuanto a los controles en el país son de raíz. No hemos corregido esas deficiencias todavía. Tenemos en la Corte de Cuentas de la República, por lo menos, cuál renovación o cuál cambio. Yo no he visto todavía algo que nos diga a los salvadoreños que realmente la Corte de Cuentas va a ser por fin una verdadera Corte de Cuentas de la República. Separando el caso, el aspecto que se necesita la división de la parte administrativa con la parte realmente jurisdiccional de la Corte de Cuentas. Así como hay que cortarle las extorsiones a los grupos patilleriles, aquí se le ha cortado definitivamente el financiamiento a estos aspectos favorables para corrupción que vimos en el pasado. Definitivamente aquí se les está cortando. Pero yo vuelvo a la misma crítica. El aspecto que yo voy a cuestionar siempre de esta dirección, que como salvadoreña espero que tenga un 100% de resultados positivos para nosotros, es la situación que un ente no electo de forma popular va a estar sobre un Consejo Municipal que sí lo es. Y ese es un aspecto fundamental que es el que merece, en mi opinión, un análisis bastante profundo, porque definitivamente el Consejo lo elegimos nosotros. Entonces, entre más centralicemos absolutamente todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con facilidad para que los ciudadanos ejecutemos realmente nuestros derechos, en la medida que los concentremos es más difícil tener el control y tener una verdadera efectividad y que hagamos un uso eficiente de los recursos. Los controles tienen que fortalecerse porque si no, como decía Marvin, como lo dijimos en un programa anterior, la corrupción solo se va a trasladar de las alcaldías a la dirección. Y yo reconozco que hay, por ejemplo, hay funcionarios muy buenos en la actualidad, sin embargo, están, es decir, incluso dentro de su propio ministerio, que es algo más reducido, no se puede mantener la mirada hasta abajo en donde se están haciendo unas, como decimos los alboreños, componendas y arreglos de dinero que quizás yo esperaría que fuera así y que ni cuenta se están dando. Entonces, esos controles, si fallan a una escala tan mínima, ya no digamos a un nivel de dirección nacional. Quiero conocer su opinión, por ejemplo, sobre ya el estudio de una ley de agentes extranjeros. Ronald, algo que se está estudiando, hablando de fondos y como 40% de un interés a grupos que vengan a financiar temas políticos. Mira, eso es seguir concentrando el poder, eso es tratar de destruir a las instituciones que de alguna manera fiscalizan el actuar del Estado, los que ven a corrupción. Creo que esto es en respuesta a Estados Unidos de Norteamérica, que ofreció un fondo para los tres países, para instituciones que vigilaran la corrupción. Es una copia de la que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Marvin. Aún no he leído el anteproyecto, pero según lo que entiendo de algunas ONGs, no se sienten contentas con eso. Yo creo que lo que hay que hacer en este país es permitirle a la gente la mayor libertad posible. Obviamente la gente debe de pagar los impuestos que deba de pagar, pero no debe de tratar de coartarse a la gente. No ha caído en gracia. La ley abre puertas y deja facilidades para trabajar aquellas ONGs que vienen con proyectos sociales y que vienen con proyectos de beneficio a las comunidades o a la sociedad. Dos, se está limitando la injerencia que pueda existir de organizaciones a través de estos patrocinios o de estos fondos que se puedan dar a través de otras organizaciones que posiblemente traten de desestabilizar, que traten de atacar, que traten de hacer algún tipo de situaciones ajenas o con injerencia, con órdenes específicas de ciertos temas, para poder tener este control. Si lo quieren hacer, está bien que lo hagan, pero que paguen, pues de eso está bien. Esta ley que va a seguir en estudio en la asamblea dará mucho que hablar y en este panel van a ampliamente discutirlo. Gracias, Ronald, por el análisis de hoy. Es simpático pensar que estudian algo en la asamblea, ¿verdad? Gracias, pero quisiera mandar mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y mi solidaridad con todos los desaparecidos en el país. Marvin, gracias. Un gusto, buenos días y un gusto a los contertulios también. Gracias, Luis, gracias, Marvin. Gracias, Ronald y Tania, allá a la distancia, un abrazo también a todos. Tania, buen día. Gracias, buen día, Luis, y a toda la audiencia y mis colegas en el país. Y a usted también, gracias por estar ahí pendiente de este análisis, de este diálogo en la edición especial del viernes 12 de noviembre. Manténgase pendiente de la programación de los canales de Grupo Megavisión que siempre hay más para usted. Filipe, viernes. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.